¡Hola! ¡Hola! A ver, a este aviso, por favor, buenas tardes. A este aviso, urgente, a la placa, al camión, por favor, D8M-816, por favor, hay que retirar para que salgan los carros. Por favor, a esa placa, D8M-816, hay que mover el carro, por favor, el camión que está interfiriendo en la salida de los carros. A la placa, D8M-816, hay que mover el carro, por favor, de la placa, D8M-816, hay que mover el carro, por favor, D8M-816, hay que mover el carro, por favor, para que salgan los carros, por favor, de la placa, D8M-816, hay que mover el carro, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!